...que las autoridades sanitarias deben de prepararse para otro incidente de junta de virus en el país. Es la información que tengo por el momento en el entorno, como se ve. Jessica, gracias. La incertidumbre y confusión se apoderaron de cientos de pasajeros que no pudieron viajar desde el aeropuerto internacional de las Américas hacia Estados Unidos por no contar con una prueba negativa de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas. Gracias. Muchos de los viajeros debieron reprogramar sus vuelos a fin de someterse al examen de laboratorio. Desde este martes es obligatorio para ingresar a territorio estadounidense. Jessica Pellán se encuentra en directo desde la terminal aérea con unos detalles. Adelante, Jessica. Saludos, así es. La fila de personas en acercamiento se extiende en mi rocevienta a la República Internacional de las Américas, tal y como se observa a mis espaldas. Algunos viajeros manifestaron su descontento por la situación, ya que seguros no tienen la culpa de que sus laboratorios les entregaran el resultado de la prueba que los diagnosticó negativos al COVID-19. Más tarde de lo esperado, otros indicaron que prefirieron hacerse la prueba días antes debido a que el lunes y el jueves fueron días feriados aquí en el país. Me dio el correo que me mandó J-Flux. Dice aquí una prueba PCR o antígeno o que esté negativo en COVID-19. Otra compañía de la mía que vino conmigo, vino con la misma prueba que se la hizo con nosotros y le dijo, bueno, esa no es, pero tú vas a pasar. Le dijo la cosa más rara del mundo. Cuando yo tenía, en el otro día, cuando pagamos el vuelo en el año anterior de J-Flux hasta RD para Miami, si ustedes vienen en el blog, en mi segundo canal, no me enviaron un gmail sobre pruebas de COVID-19 o algo así, como que el día en la noticia. Solamente me envió un gmail sobre del COVID y también sobre cuántos grados, digo, el tipo de grados centígrados de tu enfermedad que tienes adentro de tu cuerpo. No, 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 no. El número internacional del Cibao también se vieron impedidos de abordar por carecer de la prueba de coronavirus. ¿What? ¿También allá? Yo he visto en los primeros cuatro vuelos que vimos en la madurada a los aeropuertos del Cibao. Y tenía que irme por otro aeropuerto porque si me voy por el lado de las Américas, me dicen que yo tengo que irme yo solo. So, yeah. Así lo hicieron las reglas en 2019. Bueno, no son algunos videos y fotografías que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. ¿Cómo llegan hasta nuestra relación? Varios videos del día de ayer, del feriado. ¿Cuál es el nuevo toque de queda? A partir de este miércoles se extenderá el horario de operaciones del metro y el teleférico. Así lo hicieron a operar. El metro trabajará de seis de la mañana a nueve de la noche, de lunes a viernes, mientras que los fines de semana laborarán de seis de la mañana a siete de la noche. El teleférico ofrecerá el servicio de lunes a viernes de seis de la mañana a nueve de la noche y los sábados trabajará hasta las seis de la mañana a siete de la noche. Los domingos operará de ocho a siete de la noche.